hola bienvenidos a mi canal yo soy erika y hoy como habéis visto en el título os traigo un tag del mercadona este tag me ha retado roberto deluxe os invito a que os paséis por su canal y si os gusta que os suscribáis el hace vídeos de compras muestra lo que lo que ha comprado también hace retos de cómo muere con tres euros la verdad en un día la verdad es que está muy bien os invito a que os paséis por su canal roberto deluxe así que son seis preguntas en un vídeo cortito pero espero que os guste mucho vamos a ello bueno pues como ya he dicho son seis preguntas que las tengo aquí en el móvil apuntada vamos me las mandó roberto deluxe y la voy a ir leyendo no me lo he preparado porque me gusta dar mi opinión lo más natural posible así que no me ha apuntado nada solamente las preguntas que me las mando es primera pregunta te gusta el mercadona sí la verdad es que sí me gusta mucho es de los supermercados que más me gustan por eso casi todas mis compras son del mercadona la verdad segunda pregunta qué es lo que menos te gusta la verdad es que me gusta todo si tengo que decir algo pues diría igual que en los precios pero vamos los precios han subido a nivel mundial no no ha subido solo aquí en mercadona vamos que ha subido en todos lados entonces si tengo que decir algo que no me guste pues eso los precios tercera pregunta qué opinas del personal del mercadona pues la verdad es que opino que eso que vamos que son súper simpáticos vamos yo la verdad es que no suelo hablar mucho con ellos solamente si no encuentro algún producto que me digan no sé le pregunto y me dicen de momento dónde está a la hora de arreglar el pescado puesto la arena súper bien como tú le dices vamos que la verdad es que nunca ha tenido ningún problema yo tampoco doy problemas pues entonces bien son gente agradable gente preparada se nota que los preparan bien no ha habido nadie que le haya preguntado donde hay algo y no me haya contestado súper rápido no tiene casi ni que pensarlo la verdad es que muy bien muy bien me parece súper bien qué productos te gustaría que trajera mercadona pues de producto en sí a lo mejor me gustaría que trajeran algo de homenaje de cocina para cambiar por ejemplo paleta o sartenes cosas así que que yo creo que con la buena calidad que tienen pues yo creo que serían buenas aunque serían caras pero bueno lo bueno se paga sólo sabemos todo yo creo que que eso sí me gustaría que trajeran porque luego yo creo que es un supermercado que tiene de todo porque tiene carne tiene pescado tiene fruta tiene verdura tiene de todo tiene de todo entonces a lo mejor un poco de eso de para un bazar como un bazar como tiene el líder más o menos pero de cocina porque a mí por ejemplo de ropa no me pegaría mercadona pero cocina ya os digo cosas así si me gustaría que trajera qué opinan de los youtubers que hacen tantos vídeos de compra del mercadona pues aquí estoy también súper de acuerdo con roberto porque yo creo que es gente como yo que comprábamos en mercadona y seguimos comprando y entonces pues cuando enseñamos el vídeo de compra pues como enseñamos mercadona porque es que es donde más compramos yo es verdad que a veces compro en otros sitios pero normalmente en mercadona he intentado comprarlo en otro supermercado casi en grande y y no a lo mejor lo que te ahorra en una cosa te en otra está más caro y luego la calidad es que la calidad me gusta del mercadona no de marca blanca de hacendado y y bosque verde es que me gustan los productos que que sí que son caros pero es que en todos lados son caros es que no hay ya sitio barato y ya la sexta pregunta si tuvieras que elegir un producto de mercadona cuál sería pues la verdad es que me gusta prácticamente todo lo que he probado me gusta no hay nada que diga yo y esto no vamos no de malo que malo me gusta pero si me tuviera que quedar con tan solo 11 la verdad que me quedaría con el edad leela un perdón el helado de chocolate con trocitos de chocolate en las tarrinas estas que vienen así en cuadrada eso me encanta eso es un vamos un helado que empiezo y acabo porque digo lo voy a dejar ya pero vamos no me cansaría nunca de comérmelo porque está buenísimo si no lo ha probado no lo probéis porque si lo probáis va a ser vuestra perdición bueno y estas han sido las seis preguntas ya os he dicho que un vídeo muy cortito pero la verdad es que lo he hecho con mucha ilusión me ha hecho mucha ilusión que roberto deluxe se acordara de mí y ahora como él nominó a dos muchachas pues yo voy a nominar a otras dos y esto sí me lo ha apuntado porque no me quiero equivocar nada quiero nominar a coriza blogs se llama isa pero su blog se llama coriza blogs es una muchacha que hace vídeos de limpieza es súper maja y también enseña las compras la verdad es que me entretiene mucho se hacen los vídeos súper cortos porque es muy simpática muy amena os invito a que os paséis por su canal coriza blogs y luego también quiero retar a eva tv blogs también es una muchacha que hace blogs de limpieza y también a veces hace un poco de comida pero vamos más que nada de limpieza y también es súper agradable si no queréis hacer el reto pues no pasa nada yo reto de corazón y bueno y ya está y este ha sido todo el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado suscribirse darle a like comentar que me encanta leer o porque vamos me subí el ánimo me lo subí un montón con los comentarios que me hacéis y compartirlo a todo el mundo que creáis que le puede interesar mi vídeo así que adiós